Los responsables de la política de seguridad necesitamos tener información de seguridad de inteligencia actualizada para promover la implementación de políticas públicas orientadas a prevenir el delito y decidir. Por ello, debemos prestar atención a los hechos provocados por el crimen organizado que requieren especial atención por su gravedad. Se han realizado diferentes esfuerzos de políticas públicas con lineamientos generales de acción coordinada para una respuesta integrada en materia de seguridad que ha incluido prevención, atención, control y sanción de las diferentes expresiones de la criminalidad. El órgano ejecutivo ha presentado ante el Pleno Legislativo tres proyectos. La ley relacionada con la persecución de bienes producto de actividades ilícitas y normas de transparencia fiscal. Esta iniciativa del Gobierno de Panamá, por un lado, busca mejorar la reputación del país en temas con la lucha de lavado de dinero y el narcotráfico, y por el otro, combatir la evasión fiscal como un paso más para salir de las listas grises. El proyecto de ley de extinción de dominio es una de las iniciativas llevadas a la Asamblea Nacional, que pretende reducir la capacidad financiera y económica del crimen organizado y el narcotráfico, creando un marco legal, quitándole la capacidad operativa y financiera mediante el debilitamiento de la estructura organizacional. La otra iniciativa es la que establece medidas en cuanto al ingreso al territorio nacional de dinero, valores y documentos negociables en los controles aduaneros ubicados en las fronteras, aeropuertos, puertos y zonas francas, cuando estos superan los 10.000 balboas. La ley que busca que la autoridad de aduana cuente con herramientas legales precisas para determinar el origen de estos bienes que ingresan al país y combatir al contrabando y actividades ilícitas. El tercer proyecto de ley introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. El financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Se hace necesario una acción conjunta para enfrentar estas amenazas y riesgos que comprometen a nuestros países. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.